En julio de 2023, Gustavo Petro compartió esta imagen y escribió, aquí en este cuadro, puede ver cómo creció la tasa de inflación en Colombia y cómo lo hemos dominado. Lo más exitoso es la disminución del precio de los alimentos. La oposición culpabiliza al gobierno de la inflación, pero es una mentira. La inflación viene creciendo desde el inicio del 2021 y se logró dominar a principios de este año. Aunque fanáticos de la oposición, como el antipetrista Frank Portilla, comentaron que la máxima inflación que tuvo Duque fue del 5,67%, y que Petro era un bruto que sacaba pecho por hundir un país en la miseria y el hambre. Y así, de frente y caripelados, este tipo de personas tratan de engañar a quienes los leen, pues dice que la inflación máxima de Duque fue del 5,67%, pero en la misma gráfica que compartió Gustavo Petro, a julio de 2022 estaba en 10,21%. Lo peor del señor Duque es que nunca logró controlar la inflación, pues en enero de 2021 arrancó en 1,6% y 18 meses después de un crecimiento constante y constante, llegó a 10,21%, subiendo 8,61 puntos. Pero eso sí, en menos de un mes de Petro haber recibido la presidencia, ya Vicky tenía armado su escándalo con la inflación. Los colombianos ya no pueden más, todo está cada vez más caro. La inflación llegó a 10,84%. La pregunta es, ¿por qué no hizo este escándalo un mes atrás cuando aún estaba Duque en la casa de Nariño? El mismo Jopia y Pegue hizo noticias Caracol, contándole a todo Colombia que con Petro había inflación, pero la diferencia de hablar de inflación con Iván Duque es que la situación no era culpa de él, como puede evidenciar en este titular. Y es que miren cómo los medios nos hacen creer que algo va bien cuando en realidad va mal. Con Duque la inflación venía creciendo mes a mes sin parar, y cuando en mayo bajó un poquitico, titularon que las medidas que estaba utilizando Duque estaban surtiendo efecto, haciéndolo quedar como El Salvador. Lo peor es que los siguientes dos meses la inflación subió, pero como la noticia era negativa, ya Caracol Radio no mencionó a Iván Duque. Pues ya saben, la estrategia de asociación, si es malo no toques a Duque, pero si es bueno ponlo en la portada. Y así, con esa misma estrategia, empezó el asedio contra Petro. Las tácticas iban desde decir que un pan valía 5 mil pesos, contándole a sus lectores que la directora de semana se mostraba preocupada por los efectos que ya se están sintiendo en el país a causa de la inflación. Lo chistoso es que en vez de informar que la inflación estaba bajando justo en ese mes, querían dar la noticia de lo contrario. Desde la FM, crearon pánico con un pollo a 40 mil, por lo que el periodista Luis Carlos Vélez fue víctima de memes y aclaraciones. La inflación toca el bolsillo de los colombianos, por eso es un arma importante para implantarse en el corazón de las personas. Vicky Dávila lo sabe muy bien, y por eso es una de las palabras que usa para atacar y defenderse, pero hay que saber utilizarla, pues aunque la inflación está bajando con Petro, no puedes decir que está bajando, por eso tienes que poner con mucho cuidado que la inflación sigue siendo elevada. Recuerden, por nada del mundo hay que decir que está bajando, es más, hay que nutrirla de más miedo, colocando palabras más terroríficas como hiperinflación. Pero cuando digas que la inflación está cediendo, no menciones a Petro, di que es por cuenta de las políticas independientes del Banco de la República. Y cuando veas que la inflación baja y baja sin parar, agárrate de Argentina o de Venezuela y trasládalo a Colombia, asociándola a las políticas de Petro. Eso sería como hablar de una enfermedad en otro país, mencionar a Colombia y concluir que en Colombia también existe esa enfermedad, aunque no la haya. La estrategia fue acompañada de titulares como Economía colombiana rumbo al desastre, escrita por Wilson Ruiz Orejuela, quien fue ministro de Justicia de Iván Duque, dejando ver la estrategia política que tienen, decir que Colombia se está destruyendo, y después escribir otro artículo en el que son ellos los que reconstruirán, a Colombia en 2026, toda una campaña política. Pues para estos señores del pánico, va esta publicación del Banco de la República. La reducción de la inflación es una de las más fuertes que hemos observado, en más de 100 años de existencia del Banco de la República, para un lapso de menos de año y medio. Gerente Leonardo Villar, en la instalación del simposio número 35 de Mercado de Capitales de Aso Bancaria. El Banco de la República aumentó su tasa de intereses de política monetaria en 11.5 puntos porcentuales, entre septiembre de 2021 y abril de 2023, cuando alcanzó 13.25%. En ese momento la inflación había alcanzado su nivel máximo cercano a 13.4%. Desde entonces, la inflación ha disminuido en más de 6.5 puntos porcentuales, hasta el 6.86% en julio de 2024, que es la última cifra disponible. En términos de nuestra propia historia, esta reducción de la inflación es una de las más fuertes que hemos observado, en los más de 100 años de existencia del Banco de la República, para un lapso de menos de año y medio.